Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Cuando lo haces por primera vez, sientes miedo. Después aprendes a despojarte de cualquier temor. Entonces descubres que lo más difícil es decidir cómo vas a matar al siguiente que te estorba. Cuna de Lobos, octubre 7, 9.30 de la noche, por las estrellas. A mí se me hace una historia interesante. Y como dice el título, quiero llegar a la conclusión con ustedes si se debería de tomar Cuna de Lobos como una taranovela más de Televisa o como un verdadero trigger. Entonces, eso es de lo que quiero hablar. Y para aquellas personas que nunca han escuchado de esta historia, ya que está por estrenarse una nueva adaptación de esta historia, pues quiero comentar para que más o menos tengan una idea para saber si es lo que se nos va a presentar o no. La historia se centra en los esposos que es Catalina Krill y su marido Carlos Larios, que son dueños de un famoso consorcio farmacéutico llamado Lark Krill. Son una familia con dinero, les va muy bien. Sin embargo, Catalina es la segunda esposa de este señor. Este señor tuvo una primera mujer con la que se casó y falleció y tuvo su hijo, que en este caso es José Carlos. Cuando se casa con Catalina, este hijo aún es niño. Entonces, Catalina, que desde el principio se va viendo lo de su maldad, esto lo comenta, esto no se ve. Entonces, ella desde que se casó, ella ve que el niño es un obstáculo para ella. Entonces, en un accidente donde José Carlos está jugando con un trompo y la golpea en la cara, Catalina aprovecha para hacerles creer a todos que el niño le arrancó el ojo con el trompo. Y es donde se podría decir que es lo que gira toda la trama de esta historia. Porque con este acto Catalina cambia muchas cosas. Entonces, vuelve inseguro a José Carlos porque la culpa, el rechazo de su padre, considerado un niño rebelde, lo vuelve un hombre inseguro, ¿no? Inseguro de sí mismo. Entonces, al crecer se vuelve jugador, toma, se la pasa viajando, es irresponsable a pesar de ser el hijo mayor, ¿no? Y del cual debe de encargarse del negocio de la familia. Entonces, el padre decide dejarle esa carga a su hijo, el que tuvo con Catalina, que es el más chico, el cual es Alejandro, ¿no? Que a diferencia de José Carlos se podría decir que aparentemente lleva una vida más responsable. Es un hombre que va, trabaja, cumple con su horario y está casado, ¿no? A pesar de ser más chico, él sí está casado. Entonces, es el que se espera que es el que va a tomar el poder de estos consorcios, ¿no? Pero, sin embargo, el señor descubre la verdad. Descubre que Catalina siempre estuvo mintiendo y que utilizó lo de... porque usó un parche para salirse con la suya, ¿no? Y entonces decide que va a hacer cambios en su testamento y va a correr a Catalina y va a tener la relación con su hijo, lo cual no tuvo antes, ¿no? Por lo que Catalina les hizo creer. Pero esta mujer malvada, malévola, se le adelanta, lo envenena y mientras este señor va conduciendo, sufre un accidente, en el cual llega a un lugar donde choca y antes de morir, Leonora, que es la protagonista, trata de ayudarlo, pero lamentablemente el señor muere, ¿no? Ahora bien, aquí tras leerse el testamento, se dan cuenta que hay una cláusula la cual nadie esperaba, ¿no? En la cual él deja muy en claro que las empresas pasarán a cargo de sus hijos siempre y cuando ellos tengan hijos, o sea, una familia estable, ¿no? Y en este caso, pues, ninguno de los dos cumple con lo establecido. A pesar de que Alejandro tiene familia, no tiene hijos. Y es que su esposa es estéril, no puede darle hijos, ¿no? Eso es lo que provoca en Catalina el odio hacia su nuera, perdón, hacia su nuera, porque no le puede dar un hijo, un heredero, ¿no? Y en el caso de José Carlos, él, pues, no está casado, ¿no? Entonces, pues, ninguno de los dos todavía puede pasar a ser el responsable de las empresas hasta que no cumplan con lo establecido. Bien, entonces, como les dije, tras la muerte de este señor, que murió en una empresa donde Natalia Leonora lo ayudó, el hijo termina, pues, contactando con ella, ¿no? Porque ella, pues, lo lleva al hospital, o son varios, yo no recuerdo muy bien esa parte. Pero se crea un lazo entre ellos dos. Entonces, comienzan a frecuentarse y el hijo comienza a enamorarla, ¿no? Con el único objetivo primero de usarla, pues, porque le gustó, pero ya después, cuando se entera de lo del testamento, lo que quiere es buscar un heredero de otra forma, ¿no? Entonces, convence a su esposa, por un lado, que finja un embarazo mientras él, pues, tiene sus que veres con Leonora, ¿no? Y termina ella estando embarazada, ¿no? Al final de cuentas, terminan quitándole el hijo. Catalina se entera de todo, la trata mal, pero, pues, ella entiende que lo mejor es, pues, hacer lo que su hijo ha hecho, ¿no? De que ya que está embarazada, aprovecharse de la situación, ponerle el niño a su esposa, que en este caso se llama Vilma, para que así se cumplan con lo establecido en el testamento, ¿no? Y así puedan tener el heredero que quieren, ¿no? Y así le arrebatan el hijo a Leonora. Pero, este, aquí la situación de la manera en como endañan a Leonora es de que él le hace creer que está enamorada de ella, ¿no? Entonces, pues, mientras ella está embarazada, él le pone una casa, la lleva a un lugar y la tiene un doctor y una enfermera, ¿no? Y a su esposa le hace creer que hay una mujer que le va a vender el hijo, ¿no? Entonces, todo esto lo está planeando él junto con su esposa Vilma para hacerle creer a su madre que van a tener un hijo, ¿no? Pero, pues, Catalina se termina enterando, ¿no? Y los termina apoyando. Pero, pues, él en un principio engaña a las tres, ¿no? Engaña a la mamá y le dice que su esposa está embarazada. Engaña a Vilma y le dice que hay una mujer que les va a... Engaña a Leonora, le dice que la ama y que van a estar juntos y, pues, no es cierto, ¿no? Entonces, cuando se llega el momento, Catalina se entera de la verdad de que Vilma no está embarazada. Vilma se entera de que Leonora no es una mujer que está veniendo a su hijo, sino que está enamorada. Entonces, en un momento ella dice, no, yo no voy a aceptar. Y Leonora, pues, al final también se da cuenta, descubre la verdad de que, pues, nada más le quieren quitar al niño, pero, pues, está encerrada en este lugar, prisionera por estos dos carceleros que son ese doctor corrupto y esta enfermera loca. Entonces, este, cuando el niño nace, Vilma acepta, se enamora del niño en cuanto lo ve y decide aceptar el plan. Catalina igual, pero Catalina es la que dice, hay que matar a Leonora, ¿no? Entonces le paga a la enfermera para que se deshaga de ella. Leonora logra escapar afortunadamente y es cuando llega a, con lo que eran sus conocidos, ¿no? Sus amistades, ¿no? Porque la habían mantenido apartada de todo, ¿no? Ella tiene una madrina que igual sufre un embole o algo así, entonces, este, ella la mantiene apartada, ¿no? La alejada de todo. Y cuando logra escapar es cuando, cuando comienzan aquí los problemas para la familia Cris. Leonora, tras haber sufrido el arrebato de su hijo, la pasa muy mal, termina estando internada en un hospital psiquiátrico. Entonces, tras pasar un año, parece que es un año, este, regresa, sale ya mejorada y decide enfrentar a la familia, ¿no? En una fiesta que se le está haciendo al niño, ella los enfrenta, no sé, no lo dejan acercársele, le ofrecen dinero y ella termina aceptándolo, ¿no? En un principio yo creo que ese es el mayor error de Leonora, de que ella acepte el dinero, pero porque ella dice que con ese dinero ella va a poder moverse y seguir con sus planes de conseguir, de lograr, este, conseguir el niño, ¿no? Ella no se va a dar por vencido. Ella acepta el dinero, le dice, sí, este, me van a dar el dinero y, este, y así es como se puede decir que les vende el hijo, ¿no? Pero la intención de ella es ocupar ese dinero para seguir con su lucha, ¿no? Entonces, tras irse con el cheque y cobrarlo, ella, pues, finge ser una persona que tiene y así es como conoce a José Carlos. Ella empieza a investigarlo y se da cuenta que hay un hijo, este, que en este caso es José Carlos, el hijo rebelde, lo investiga y se da cuenta que ahí es donde ella puede meterse. Entonces, ella empieza a seducir a José Carlos, ¿no? A meterse así poco a poco para llamar su atención hasta que termina José Carlos interesado en ella, ¿no? Y comienzan a tener una relación, este, todo ella lo planeó, o sea, esta Leonora con el único fin de acercarse a su hijo. Entonces, José Carlos termina enamorado y termina pidiéndole que se case, ¿no? Y se termina casando y es así como la termina llevando a la casa, ¿no? Lo que Leonora quería en un principio, entra a la casa y lo logra. Y ahora, mientras está ocurriendo esto, también ocurren cosas con Catalina, que se podría decir que es la principal, ¿no? Una de las principales. Hay personajes que descubren, en este caso un joyero y otras personas que terminan descubriendo lo que ella ha hecho en realidad, ¿no? Incluso su asistente, su asistente también termina descubriendo las cosas que ha hecho. Y cada una de las personas que van descubriendo, Catalina las va asesinando, ¿no? A este joyero, el tal escudero, lo mata, le dispara, ¿no? Igual a otras personas, igual también las termina asesinando. Es una psicópata, ¿no? Es una psicópata que va callando y matando a los que van descubriendo la verdad y a las personas que se interponen en su camino, ¿no? Con la única con la que no puede es Leonora, ¿no? Leonora se convierte en ese momento en su rival más grande. Sin embargo, mientras esta de Leonora está investigando, ella logra encontrarse con esa mujer, Berta, que realmente no está muerta, que es la asistente de Catalina, que le termina contando todo, todo sobre Catalina. Y es así como ella se va a descubrir las locuras de esta mujer y de lo que hizo, ¿no? Y de lo que fue capaz de hacer con su esposo y con José Carlos, ¿no? Entonces ella tiene una arma para atacarla y para empezar a investigar y saber qué es lo que está planeando, qué es lo que está haciendo, ¿no? Para adelantarse, adelantársele a sus planes. Pero Catalina, que no se quedará atrás, hará hasta lo imposible por ponerla en mal con sus hijos y trata también de asesinar a Leonora, ¿no? Entonces esta mujer, una le da guerra y la otra le responde, ¿no? Y en este caso hay una parte donde trata de estrangularla en la cama. Catalina trata de estrangular a Leonora mientras Leonora le dice lo que ya sabe, ¿no? Y mientras va pasando esto, poco a poco la policía también va creándose sus dudas hacia Catalina, ¿no? Porque después de tantas muertes y tantas cosas que se van dando cuenta, comienzan a sospechar de ella. Sin embargo, no tienen las pruebas para acusarla, ¿no? Pero con eso no le logran quitar la mira de encima, ¿no? Esta de Leonora logra hablar con Alejandro, en un momento le termina confesando que su madre es una loca, que es una asesina. Ella, a Catalina ya se les había adelantado, les había confesado a esta Alejandro y Bima lo que había hecho por ellos. Entonces deciden apoyarla, pero cuando esta de Leonora le dice, pero también ya te dijo que mató a tu padre, es cuando las cosas cambian, ¿no? El hijo enfrenta a la madre y la madre, que es lo que tiene Catalina, que creo que es lo más increíble, es lo fría y malvada de esta mujer que cuando le dicen, es que tú hiciste esto, ella nunca lo niega. Y el hijo le dice, es que tú mataste a mi padre y ella le dice que sí. O sea, eso es lo increíble, o sea, que no se lo niega, le acepta que sí, que mató a su padre y le dice el por qué, ¿no? Y el hijo con esto ya no puede y es cuando comienzan a alejarse de Catalina, ¿no? Cuando ya empieza el reinado de Catalina, comienza poco a poco a desmoronarse, ¿no? Entonces, tras muchas cosas más que pasarán, Leonora termina confesándole la verdad a José Carlos, ¿no? Le termina diciendo de por qué pasa todo lo que está pasando, todo lo que hizo. José Carlos se enoja, decide dejarla, porque su familia le dicen que lo que hizo Leonora es que les vendió el hijo y que ahora se está echando para atrás. Entonces, como que no le cree, ella se va muy molesta y descubre que está ahora embarazada de él, etcétera, ¿no? Pero aquí terminan ocurriendo otras cosas entre unos personajes que está adverta que intenta matar a Catalina y una y otra vez y no puede. Terminó ocurriendo un accidente en donde Catalina sufre un accidente, el hijo llega y los doctores le confirman que Catalina no perdió el ojo, ¿no? Que está perfectamente bien. Donde José Carlos se da cuenta que Leonora no mintió, que tenía la razón que su madre, o la que él creía su madre, está loca, ¿no? Y decide enfrentarla, ¿no? Decide, porque averigua también lo del veneno que venenó a su padre, decide enfrentarla en la casa mientras están ellos dos solos. Le dice que sabe la verdad, le enseña el frasco y Catalina, como siempre, con una sonrisa en el rostro, le dice que sí, que sí, que le deberían dar mérito por su genialidad, ¿no? Es lo que parece que me acuerdo que le dice, ¿no te parece genial que exhumaron el cuerpo y que no encontraron nada? Y que así, o sea, y es una mujer muy cínica, ¿no? Y él, pues, se pone furioso, ¿no? Al escuchar tales palabras de Catalina. Tras saberse toda la verdad, este de José Carlos perdona a Leonora, entonces al saber que está embarazada, él planea que en una avioneta vayan juntos en un viaje después de que Catalina sea, este, encerrada y encarcelada. Entonces Catalina se entera de este viaje y decide poner una bomba en el avión, me parece. Y este, y entonces cuando van por ella, que es un inspector que solamente va uno porque pues como es una señora respetable sociedad no consideran que sea necesaria, necesario llevársela entre varios arrastras, ¿no? Y este hombre mientras va caminando por la piscina, Catalina lo avienta y le termina aventando una podadora que termina electrificando todo el agua y así mata al policía, ¿no? Entonces, tras llegar a los demás policías y ver al otro muerto, deciden, pues, ahora sí tomar medidas trásticas e ir por Catalina directamente a la casa, ¿no? Ella creyendo que este de José Carlos va en la avioneta mientras ella es capturada, se siente feliz, ¿no? De decir, pues, voy a ir a la cárcel, pero él va a morir junto con Leonora y con sus hijos, ¿no? Pero recibe la llamada de que en el avión no iba José Carlos y Leonora. Al final de cuentas, el avión lo termina tomando su hijo, que en este caso es Alejandro, su nuera Vilma, que Vilma decide entregarle el hijo a Leonora por las buenas porque se entera que tiene como un tumor en la matriz y que va a morir. Entonces, pues, se siente mal y pues así como hacen las pases, ¿no? Y deciden tomar este avión para comenzar de cero, pero como el avión tiene esta bomba, termina explotando y mueren los hijos. Muere el hijo de Catalina junto con su nuera. Esto para Catalina representa lo último, ¿no? Ya ha sido descubierta, asesinó ya a su propio hijo, ya no hay nada que hacer, José Carlos va a ser feliz, va a ser papá, va a heredar la empresa por la que ella luchó por a su hijo y pues decide ella misma tomar veneno y matarse. Y así como termina la historia, ¿no? Catalina Krill muriendo, ¿no? Ella no iba a aceptar ir a la cárcel y como la muerte de su hijo pudo más que ella, no le quedó otra más que envenenarse. Y así es como termina. Y pues básicamente ese es el argumento de Cuna de Lobos, una novela que se transmitió entre el año 1986 y 1987, ¿no? Imagínense, tres años antes de que yo naciera, entonces, entonces, sí. Esta historia pues obviamente a mí no me tocó verla, ¿no? Yo siempre había sabido de esta historia por el parche y la imagen y que se comentaba, ¿no? Pero nunca la había visto. Es una historia que no tiene mucho que vi en YouTube, entonces, porque aquí la tienen, no sé si todavía esté. Entonces decidí verla y la verdad honestamente me gustó. Es una historia muy, muy entretenida. Es muy diferente a todo lo que se nos ha mostrado en cuanto a Televisa, ¿no? Entonces, aquí viene la parte de que si Kuna de Lobos se consideraría una taranovela o un thriller. Y yo creo que vendría siendo un poco de ambos, ¿no? La parte de la taranovela yo creo que solamente vendría siendo el final, ¿no? Que en este caso el desenlace de los protagonistas que al final vence el amor y de que terminan juntos y ella embarazada con su hijo que pudo recuperar. Entonces, yo creo que esa es la parte de taranovela porque no todas las historias de Trilio terminan así, ¿no? Entonces, eso vendría siendo el único, la única parte. Y se me apagó el celular. Pero bueno, básicamente eso es lo que les estaba explicando de la única parte que yo considero taranovela de Kuna de Lobos vendría siendo solamente el final, ¿no? En este caso por ofrecerle lo que ya venían acostumbradas las personas en un final así, ¿no? Bueno, el final, final, final que el final es un, es el niño de Leonora que al final de cuentas dice una frase como que dejando entrever una posible precuela de este niño malo, ¿no? Pero de ahí en fuera todo lo demás es muy rosa, ¿no? En el final, nada más. Porque toda la novela yo la considero un thriller, ¿no? Entonces, es una de las novelas que yo he visto de Televisa que considero completamente diferente a todos los demás que ha hecho, ¿no? Ya saben, sus típicas están las novelas, María la del barrio y María Mercedes y cosas así que ni al caso, ¿no? Entonces, es una novela que rompió con los estereotipos, ¿no? Que la gente estaba acostumbrada a ver una cosa y les mostró otra, ¿no? Una serie policíaca de investigación con una psicópata que es un personaje que si no han visto esta novela, que me refiero a personas jóvenes que no han visto esta novela, la deberían de ver, dar una oportunidad ya porque el personaje de Catalina es una de esas psicópatas que deja un huella, ¿no? Y por eso es que la actriz María Rubio el personaje se la acuñó, ¿no? Porque el personaje es una cosa intenso, o sea, es una barbaridad, ¿no? Una cosa increíble lo de Catalina una villana que en una novela sería exquisita escribir sobre ella, ¿no? Creo que deberían de hacer un libro sobre Catalina, ¿no? Porque la verdad quedaría estupendo, ¿no? Entonces, en mi conclusión, Cuna de Lobos es un thriller, más que nada, el final es de telenovela, ¿no? Pero en sí todo el desarrollo de la historia, la trama esta de Catalina, la manipulación, este, la forma de cómo controlaba a su hijastro de al solo sentir mal con este parche con el que ella se ponía este parche con la única manera de siempre tenerle presente a José Carlos de que ella había perdido el ojo por su culpa, ¿no? Y con eso destruirle su autoestima, ¿no? Entonces, fíjense la mente siniestra de esta mujer, ¿no? Más aparte, todos los asesinatos, la manera en como mataba a la gente que era una cazadora, ella siempre la ignoraba, le decía a Lobos por lo mismo porque Catalina era como una loga, ella decía la reina de la manada porque era su manera, ella era su manera de cazar, ¿no? Por eso se llama cuna de lobos porque la cuna representa al niño donde están resguardando al niño de Leonora, ¿no? Y son unos lobos todos estos, pero este, su hijo, este Alejandro, su esposa Birma y Catalina, ¿no? Pero Catalina es la reina de la manada y la manera en como se enfrentaba a Leonora era tremendo, ¿no? Leonora le hacía frente, investigaba, la enfrentaba y Catalina igual, ¿no? Trataba de asesinarla, ¿no? Entonces, eso es la parte, la parte entretenida de la historia, ¿no? Cómo se dan a la tarea de investigar y de probar los crímenes de Catalina, ¿no? Y de mostrar que realmente es una asesina y no la, la señora de sociedad que les ha hecho creer a todas las personas. Entonces, básicamente yo creo que es una, si no te gustan las novelas, porque hay mucha gente que no les gustan las novelas, yo creo que deberían de dar una oportunidad a Cuna de Lobos, Cuna de Lobos les va a sorprender, es una historia completamente diferente a lo que creo Televisa, por eso es que durante tantos años una historia que nunca se tocó, ya ven que tenemos acostumbrado a hacer remake sobre remake sobre remake o mezclar, en este caso Cuna de Lobos no se había tocado, es la primera vez que se ya se animaron a sacar el remake que en este caso va a ser con Paz Vega, que veamos que tal va, en este caso mi opinión para que la historia funcione es que respeten la cuestión del thriller de investigación de asesinatos de enfrentamiento entre Leonora y la madre y no desnudos, tríos amorosos, triángulos amorosos, perdón, este, que, que fulanito ya me engañó con menganita y que, y que la protagonista siempre salió con que es millonaria, o sea, no, nada de eso, si quieren que la historia triunfe como triunfó Cuna de Lobos tienen que olvidarse de todo eso porque en Cuna de Lobos no hay nada de eso, entonces deben entenderlo, ¿no? Entonces, si no conoces la historia debes de entender eso, en Cuna de Lobos no tiene triángulos amorosos, no está la pobre que se enamora del rico y que se vuelve rica, no, no está eso, no, o sea, aquí es una historia de investigación policíaca, ¿no? y de desenmascarada a la madre de las psicópatas, ¿no? Esta demente que se ha encargado de asesinar porque además asesina por placer, ¿no? Entonces, básicamente ese es el centro de la historia y si quieren que ese nuevo rime de Cuna de Lobos funcione, tienen que centrarse en eso, ¿no? En respetar lo que es la historia, ya taranovelas de como se han hecho ya deben de quedar en el olvido, ¿no? Y en este caso si se animaron a hacer Cuna de Lobos, Cuna de Lobos se caracterizó principalmente por eso. Y pues bueno, eso sería ya todo por ahora. Creo, como les dije, es también la primera vez que hablo sobre una novela, a mí las novelas no me gustan, han sido contadas, ya ven que cuando uno es niño veían luego las novelas que veían sus padres, en este caso, nosotros no nos dejaban ver novelas, ¿no? No nos dejaban ver novelas cuando éramos niños, la veían así escondidas porque consideraban que los niños no debían de ver este novelas, ¿no? Entonces ya ir creciendo, pues sí, uno fue, empezó a ver, ¿no? Y yo veía una que otra pero no me terminaban de comenzar, o sea, yo veía y decía, no, está muy estúpida y la dejaban, ¿no? Y poco a poco fui perdiendo interés en telenovelas, ¿no? Las telenovelas de Televisa, de Televisa, acá nunca vi ni una. Y este, y sí fueron contadas y en este caso después de varios años de ni ver ni una sola, me animé, dije, voy a ver Cuna de Lobos, yo creo que fue como hace dos años que la vi y fue así como que wow, wow, o sea, fue así como que digo, es que esto no es una novela, una telenovela de Televisa, esto es como una serie policiaca y sí fue así una gran sorpresa, ¿no? Entonces, la verdad, si aún no conocen esta historia, anímese, denle una oportunidad que la verdad no se van a arrepentir. Y pues bueno, ya se los veo para la próxima, ya sea con un video como este, así, sin nada que ver con lo que refiere a mi canal o con una crítica de algún libro, ¿no? Y pues cuídense y los veo para la próxima. Chao.